Gerard Ter Borch, mujer escribiendo una carta. Gerard Ter Borch, Gerard de la Notte, como le apodaron sus contemporáneos, se caracteriza por la oscuridad de sus cuadros en contraste con las figuras fuertemente iluminadas. Es un rasgo del caravallismo que el artista aprendió durante su viaje a Roma, donde tuvo ocasión de comprobar cómo era el arte de los barrocos italianos adeptos al tenebrismo. Ter Borch emplea con gran habilidad la luz y el color para realizar volúmenes y figuras que parecen estar hechas solamente de luz. El tema elegido era muy frecuentemente en la época, dedicada a los placeres físicos y a la alegría de vivir. Representa a una joven dama vestida con un hermoso traje amarillo-limón y con pendientes de perlas y lacitos azules. Evidentemente disfruta de una posición acomodada. Sobre su mesa escritorio podemos ver una gruesa alfombra de lana turca, traída por los barcos holandeses y belgas a los puertos de Brujas o Amberes. La muchacha escribe afanosamente en su alcoba. Se ve la cama con dosela al fondo, o bien por la noche o bien con todas las ventanas cerradas. En cualquier caso el ambiente es de secreto, por lo que bien podría tratarse de una carta de amores ilícitos. Este tema aparece con gran frecuencia tanto en la obra de este autor como en la de sus contemporáneos.